Venga quien va a ser, yo, 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 porque Duro igual que Chaka, ¿quién es? Llego el carchanchanco en la liga mata ¿Qué será? Que el que menos puede, es el más guasa que habla pero este tiene Dame el chance que tengo que comprar pamperly, lo que yo tengo de blanco tu tienes delante me gestiona, que yo estoy viejo pues ya, mi tele como yo, no le me dan nada Llego el negro y el enemy de los guasibirí, tengo cardes pa los haters pa los tyr No es más pesado que Enrique Grata Y esta novata que la caca te saca Al paso, pero dándole fuernazo Si tu metes mano yo me toto el brazo Hoy en el simple pa que lo entiendan y pa que afinquen Pa que las gatas sus nalgas trinquen Si, llego el feo que los tiene tirando peo Si yo no soy el mejor me paso el pello Hey man, el mejor que tu ni mires pa'ca Porque hoy no tengo ganas de reguliar Deja el tiri y tarara, la sopa en letra llama ¿Qué pasa? Hey man, el mejor que tu ni mires pa'ca Porque hoy no tengo ganas de reguliar Deja el tiri y tarara, la sopa en letra llama ¿Qué pasa? Yo sigo sonando pesado como Murumba Todos los tíos locos diferentes me chupa Ninguno puede, ninguno abusa a encontrar esta sandunga Pero un grande vende kilos y no vende ni funda Como quiera que te pongas el gano por longa Tu creyente en un caballo es una yegua chonga Un traigo fluyo en mi paso fino No paso el cochino, primo, sin pamplina Genino, menino, yo soy el más cara gachimba Cuando escucho la timba Me lamba es la linda, la que me linda No hay perdón pa' nadie, sigo tanto por cocote de nuevo La clave la suelto, la cojo y me la llevo El único con el sonido está el chan-chan Soy veterano sin ir a guinando Yo no uso diccionario, pues yo canto pa' todos los barrios Y pa' las niches de dulce labio Y yo no sé pa' ti, pero pa' mí Es que mi estilo me lo están matando Y simulando la están disfrazando Por el culo lo tengo meando Una vez más el avallar de zambo Pa' que sepan que no estoy jugando Ya pujule, llegaron los Freddy Krueger Maestros en el Vigicalde con el puller Malos como los azules, verdes como los gandules Pa' las mulatas que cuando vayas parecen teules No te vuelvas loco ni te vaya a dar un bioco Cuando tú oigas tú estés a ojo El negro calde, el avallarde, jaja Si no te gusta el drama pa' que te lampe Hey man, es mejor que tú ni mires pa' acá Porque hoy no tengo ganas de regulear Deja el tiririta rara, la sopa en letra llama ¿Qué pasa? Hey man, es mejor que tú ni mires pa' acá Porque hoy no tengo ganas de regulear Deja el tiririta rara, la sopa en letra llama ¿Qué pasa? El gran papa Babilonia A todos esos gente sí que hablaron ñoña Tienen groña con el calde Oye, yo soy el dueño de esta moña Yo creí que ellos sabían de mí Yo creí que ellos sabían Babilonia, Babilonia Ajá, corta de ahí Música 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 Música